Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y esto es un nuevo episodio de Hallow on the Man. Ok, ese grito sí me gustó, estuvo muy cool. Hubo perturbaciones aquí, algunos lloraron, pero bueno. Es lo que hay, amigos. Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de estas películas. Bueno, de una película muy romántica, muy palomera, de domingo a las 12 del día, con su peor es nada. Ya saben, de estas que son para romancear, ¿no? Les voy a contar una anécdota muy, muy divertida de esta. Si ustedes la buscan en Netflix, está como Frecuencia del Amor, pero puede ser que ustedes tengan Netflix configurado en inglés y entonces les va a pasar lo que le pasó a Daniel. Llego y le digo, oye, Dan, estos son los contenidos del mes, vamos a echarnos esta película y no sé qué. Bueno, sí, me dice, ah, sí, 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 exacto. Entonces ya llega el día que Daniel decide ver los contenidos y me dice, oye, es que no está la película, la quitan de Netflix. Y yo, no manches, la acaban de subir, ¿cómo la van a quitar? Me meto a Netflix y yo, pues está, aquí está la Frecuencia del Amor, ¿no? Pues a este vato, quién sabe cómo tendría configurado Netflix, así que si la van a ver en un Netflix en inglés, está como Toning for Love. Ton de... Y bueno, si ustedes lo tienen en español como yo, es la Frecuencia del Amor. ¿Y de qué se trata esta historia? Kim Gohn, que ustedes la deben reconocer por su maravilloso papel en Goblin, es una chica que trabaja en la panadería de su mamá, trabaja con una señora que siempre la ha cuidado, que la ha visto como si fuera su mamá, su mamá muere. Y ellas trabajan en una panadería y un buen día entra un chico que, pues, como solitario, callado... El chico es que entra este chico, es un chico muy guapo y comienza a ayudarles en la panadería, ¿no? Les ayuda con varias cosas y se vuelve parte de este team de tres. ¿Qué pasa? Que él tiene un pasado un poco, pues, como decirlo, escabroso. Él estuvo en prisión anteriormente y entonces lo que pasa es que ellas se enteran y tiene ahí unas malas compañías, es que no les quiero dar todo porque si no los espoileo, tiene unas malas compañías que llegan, lo vuelven a contactar y de pronto desaparece. ¿Qué pasa con estos chicos? Después de cierto tiempo se vuelven a encontrar cuando al fin dices, ya, 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 ya van a poder consumar su amor. Bueno, no consumar, pero... Bien consumado. Ese día, él le dice que el siguiente día entra él a su querido servicio militar y entonces vuelven a pasar los años y se dejan de ver. Total que pasan como siete, no sé cuántos años pasan para que ellos puedan, volver a verse y ahí comienza la historia. Cuando vuelven a verse después de esa tercera ocasión y ¿por qué se llama la frecuencia y el amor? Van a decir, ¿qué onda? Los une un programa de radio que se emite todas las mañanas, por decirlo, y a través de esos años esa frecuencia sigue estando. Este programa es como este programa, no sé, ¿cuál es el más representativo del radio? Como Mariano, ándale, un Mariano Osorio. Cuando parece que todo va mal, hay que fortalecer lo que más nos importa, la familia. Mariano en tu familia. Bueno, el Mariano, bueno, este personaje, que es como el Mariano Osorio, pero de Corea, tiene un programa que dura todos estos años. Entonces, ahí es en donde ellos están conectados, bajo esa frecuencia de radio, bajo esa frecuencia del amor y, pues, les dejo la tarea de ver la película para que sepan en qué acaba. Vamos a lo que nos gustó de esta película. Creo que esta parte del pasaje que les comentaba al inicio del video de ver esa Corea antigua de esa Corea que no estaba en su boom económico, que todavía, si ustedes van a Corea, hay muchas zonas que obviamente no son urbanas y pueden ver eso, los pueblos, si ustedes viajan a través de los pueblos en Corea, van a ver todavía mucho de esa parte no capitalista, por decirlo así, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Creo que eso me gusta mucho. Creo que la actuación de Go-un es maravillosa. Lloras con ella, sientes su desesperación, le pasan varias cosas por cumplir sus sueños. La neta es que ves la evolución del Corea y también de la tecnología en Corea. Entonces, está súper padre. Estos medios de comunicación como el radio, como el internet, ¿no? O sea, ya, que al final ya son redes sociales. Entonces, es algo que dices tú, pues está súper padre y que no solamente se vio en Corea, sino en todo el mundo. Pero ver esa parte histórica de Corea nunca está de más, entonces yo lo disfruto bastante. ¿Qué no nos gustó? El final me parece apresurado, como que me hacía falta más carnita para conectar la historia. O sea, pudieron haberse tardado unos 20 minutos más. 20 años más. 20 años más. 20 minutos. Los personajes son planos, esa es la gran realidad. Son básicos. Son básicos. No es que no tenga profundidad, pero sí caen en este cliché de Ay, va a cambiar porque pues es un chico malo y entonces me va a querer y entonces, ¿sabes? O sea, eso, eso sí se queda muy plano. Vamos a rankear la frecuencia del amor y honestamente se va con tres pastelitos. Sí. Sí, tres pastelitos de arroz. La verdad no se merece cinco porque no es una obra magistral, ¿no? Pero tampoco, tampoco está así. Tiene, tiene, tiene historia. Tiene, tiene un buen cuerpo la historia. Tiene buena historia, pero sí le falta mucho ahí este énfasis, el amor, un poquito como esto, ¿no? O sea, como lo que tocas, los pichés, como que le hace falta más acción, digamos. Sí, más acción. No, no, no tanto así de trancasos, sino más este giro. Sí, más giro es a la historia. Es muy predecible el final, honestamente. Entonces, bueno, película romántica, ¿qué podemos esperar? ¿Comedia romántica? Ni modo, para domingar. Ni modo, para domingar está buena. Y bueno, chicos, este fue otro episodio de Hally on the Man. Los esperamos en nuestra próxima edición y también, por favor, si nos quieren recomendar alguna película, serie, algún video de un tema específico de Corea, también. Podemos hacerlo. Así que, por favor, si les gustó, denos un like, coméntenos, compártanlo con todos, con el perro, con el vecino, con quien sea. Y los esperamos en la próxima edición. ¡Bye! ¡Bye!